Para colaborar en la tarea que se va a llevar a cabo en esta casa, vamos a bendecir también la casa, pero lo importante son las personas. Son los únicos lugares donde la bendición de Dios puede tomar asiento y producir sus frutos. Por extensión también la casa. Entonces vamos a comenzar explorando la ayuda de Dios sobre todos nosotros, con la oración del Padre Nuestro que iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nosotros en su presente. No nos dejes caer en la tanta opción y líbranos del mal. Dios te salve María. En el nombre de las gracias y en el Espíritu, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu leyes de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de la muerte de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como también bendecido, así siempre, por los hijos de sus hijos de su madre.